Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío Cientos de momentos fríos y soledad Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba Sin saber, sin creer, si esta elección de vida valdría mi fe Si este tren solo de ida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad Y ese drogadicto al arido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y liberó para siempre esta ciega razón De vivir, de tratar de lograr ser la rebacha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar Te llaman si copocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos Tantos mediocres y clases que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle En la gente y no en los inventos de estos incoherentes Y ese estruendo casi divino cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y liberó para siempre esta ciega razón De vivir, de tratar de lograr ser la rebacha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar De vivir, de tratar de lograr ser la rebacha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar Porque la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar